Hola Waldo, muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos con doña Karen Dayana Rodríguez. Ella tiene una queja que es bien importante. ¿De qué se trata exactamente? Un pedido, ¿de qué se trata? Es una solicitud que estamos pidiendo como familiar de un paciente que tenemos en la clínica Santo Tomás. El paciente está, los médicos nos dicen que está muy grave de salud, el cual requiere un tratamiento muy costoso que la clínica ya se le sale de sus manos. Lo remiten, quieren hacer una remisión para la clínica Valledupar, pero nosotros como familiares pensamos que también es un tercer nivel y en el estado que él está, él requiere un cuarto nivel donde hayan más especialistas. Hace ocho días el médico me dice que han solicitado al infectólogo, el cual no estaba acá. Cuando él llega, él no alcanza a venir porque creo que es el único que tiene aquí la ciudad de Valledupar. Y él llama y pone en manejo a mi hermano que tiene su infección en la sangre, tiene un problema de pulmón, ahora hoy le encontraron una bacteria también en la boca muy fuerte. Esa inyección de la bacteria de la boca vale 700 mil pesos, una sola. ¿Cuál es la EPS que lo está atendiendo, que lo atiende? Comeba, Comeba. ¿Y Comeba qué dice? ¿Qué le han dicho Comeba? Comeba aquí toca presionar mucho a Comeba para que mande sus medicamentos, todas sus autorizaciones porque igual la clínica no tiene el convenio, entonces le ha tocado al coordinador médico muy amablemente, le ha tocado ir hasta allá y estar insistiendo, estar insistiendo, el cual ya están cansados. El internista me ha dicho que él está cansado de pelear porque ellos están haciendo todo lo posible para que mi hermano salga de eso. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Deimer Rodríguez Campo. Bueno, el pedido entonces es para la EPS Comeba, que es la que tiene afiliado a este señor Deimer Rodríguez Campo. Ellos están pidiendo a los familiares que por favor se ha trasladado a una clínica de cuarto nivel. Ubaldo Anaya Flores, continúa usted con más información. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!